Hemos visto normalmente el abandono que ha sufrido no sólo por parte de España, el Sáhara en 1975, en la transición y el papel que jugó la monarquía española justamente también en ese abandono, sino que además hemos visto también cómo los diferentes gobiernos desde la transición hasta ahora, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, han dado la espalda al pueblo saharaui, pero no ha sido una parte muy importante de la sociedad española que se ha mostrado solidaria con la causa del Sáhara. De hecho, justamente estamos viendo cómo ahora diferentes marchas parten de diferentes puntos del Estado para converger en Madrid, volviendo a poner la cuestión saharaui en el centro del debate público. Si nos puedes contar un poco más, porque creo que llegan el 19 de junio a Madrid. Exactamente. Nosotros siempre hemos dejado bien claro que todo este intento de abandonar la responsabilidad de España por los distintos gobiernos que ha habido desde el año 75 hasta hoy en día siempre han intentado garantizar sus intereses con Marruecos en detenimiento de las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui. Afortunadamente, esto no ha pasado con la sociedad española, que es la que durante estos 45 años ha sido la que nos ha acompañado, nos ha arropado y ha estado a nuestro lado en todas nuestras coyunturas por las que hemos atravesado. Y esta marcha que está en marcha en estos momentos, valga la redundancia, viene de una manera espontánea de esa sociedad en una actitud de rabia, de hastío, de hartazgo, de ver cómo el pueblo saharaui y el presidente polisario, después de aguantar 29 años la vía pacífica, que la comunidad internacional no lo ha aprovechado, y el gobierno español, lejos de jugar un papel activo, firme, para exigir el cumplimiento de esa ley internacional, y al final se ha inclinado más o menos a defender las pretensiones expansionistas de Marruecos en el Sahara Occidental, pues como un rechazo a toda esa acción, pues ha salido de la sociedad civil a hacer algo para llamar la atención. Y han ideado la posibilidad de hacer una marcha, columnas, desde las distintas comunidades del Estado español, y que llegarán a concluir el día 18 y 19 de junio en Madrid, mediante una concentración en la que intentan un manifiesto que llevan buscando firmas y eso, entregarlo al gobierno de España, donde expresan y demuestran lo que acabo de explicar, que la sociedad española no puede seguir entendiendo, que un gobierno que tiene una responsabilidad directa en el conflicto del Sahara Occidental, que sigue siendo la potencia administradora España, por lo tanto tiene que jugar por lo menos un papel activo a nivel de las Naciones Unidas, y seguir garantizando sus intereses económicos con Marruecos, y nosotros como Frente Polisario entendemos que hay una necesidad de trabajar por una política de entendimiento y de buena venta con Marruecos, pero también a la vez lo entendemos como un marco ideal para exigirle a Marruecos el cumplimiento de esos compromisos contraídos internacionalmente, y entre ellos la cuestión del Sahara Occidental. Marruecos es una potencia ocupante, y Marruecos es un país que hemos visto en los últimos días de lo que es CAPAD, lo ha visto todo el mundo, lo ha visto Europa, y por lo tanto, en tema de inmigración, Marruecos se le tiene que exigir que cumpla con sus compromisos contraídos, si quiere ser un socio realmente referente para la Unión Europea. No se le puede seguir torregando todo. Está ocupando un país ilegalmente, está machacando a un pueblo, el pueblo saharaui, desde hace 45 años, y ahora utiliza a sus propios ciudadanos como arma de presión para garantizar un posicionamiento político acorde a algo que el presidente estadounidense lanzó mediante un tuit el año pasado, y que se cree que España y los países europeos deberían inmediatamente seguir esa decisión, y ese es el trasfondo de todo este nerviosismo y esta acción que Marruecos se lleva a cabo, aparte de la posibilidad de que haya una sentencia en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los recursos naturales, que con toda seguridad saldrá favorable a las pretensiones del pueblo saharaui. De hecho, justamente de eso queríamos hablar, que te has adelantado, Abdullah, pero bueno, simplemente dejar largo, el 18 y el 19 de junio tenemos una cita solidaria con el pueblo saharaui en Madrid, y yo creo que en cierta medida la actualidad de lo que está pasando en Ceuta marca gran parte ahora mismo de los debates políticos. Yo creo que muy poca gente contempla lo que supone el sistema de externalización de fronteras europeo y español, que otorga a regímenes autoritarios como Marruecos, pero tenemos otros casos en Europa, pues una llave para un chantaje. El control de los flujos migratorios no solo supone mucho dinero para esos regímenes autoritarios, sino también esa llave a la hora de poder chantajear a los Estados miembros, y en este caso también a España. Y el chantaje es claro, el chantaje es el Sahara, y lo hacen además a costa de la violación de los derechos humanos, de las personas migrantes y también de su propia población. Y yo creo que esto es importante entender por qué ahora Ceuta, ¿no? O sea, no solo puede ser por el reconocimiento de Trump por Estados Unidos, porque eso fue hace unos meses. ¿Por qué ahora Ceuta? ¿Qué es lo que ha pasado para que sea justamente o para que haya estallado ahora mismo Ceuta? Pues nosotros siempre hemos alertado y advertido que el dejar en manos a Marruecos esa posibilidad de garantizar las fronteras hacia Europa le daba también una posibilidad de chantajear y manipular a su antojo cualquier decisión política, sobre todo con respecto al Sahara Occidental. Marruecos intenta por activa y pasiva que se le reconozca su soberanía sobre el Sahara Occidental. Entonces, para ello recurre a cualquier tipo de chantaje y manipulación, y creo que lo de Ceuta demuestra claramente que no es el detonante solo por el Sahara Occidental, sino que tiene también otro trasfondo mucho más amplio, que entra ya en el marco de las relaciones bilaterales entre España y Marruecos. Nosotros siempre hemos dicho que cualquier gobierno de España que se piensa en otorgar y ceder en la cuestión del Sahara Occidental a Marruecos, se cree que no se se resuelve en todos los problemas, se está equivocado y se está equivocando, porque Marruecos tiene unas ansias expansionistas que van mucho más allá del Sahara Occidental, van hacia las ciudades de Ceuta de Melilla, van hacia las Islas Canarias, van hacia Argelia, van a intentar también a través del Sahara Occidental invadir Mauritania, y tienen problemas con todos los países vecinos, incluido España, y por lo tanto eso explica esa necesidad y ansia expansionista que tiene Marruecos, y que se cree que esta manera en la que han puesto en sus manos la llave de la responsabilidad migratoria, yo creo que es un error y que es el momento de hacer una profunda reflexión a nivel de la Unión Europea, si realmente este tipo de relaciones con Marruecos son las adecuadas o no, nosotros consideramos que no lo son, y por lo tanto si lo son, se tiene que exigirle a Marruecos por lo menos contrapartidas en el respeto de los derechos humanos, que hemos visto que utiliza seres humanos, bebés, menores, para intentar presionar políticamente a unos gobiernos soberanos de la Unión Europea, por lo tanto yo creo que ese es el error, de intentar dejar en manos a alguien como Marruecos, pues en una situación que preocupa, que debe preocupar a todo el mundo, que es la situación migratoria, es necesaria, tiene que tener una política chérea, concisa, precisa y sobre todo basada en los derechos humanos, por encima de todo. Sí, hay una cosa que quería retomar sobre lo que comentaste.